Hay un saludo maldito, el saludo del cristiano, hay un saludo maldito, el saludo del cristiano. Y le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano, le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermano. Los bendadeños amos adoradores, le adoran y que vivimos bien, verdad. Así, 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 así se ha dado perdido, así, así, así. Ay, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Ay, así, 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 ay, así, así, así. Ay, con mucha alegría y gozo, cuando se atreve a sacarse un grito de júbilo. Así, así, así. Así, así, así. Ay, así, así, así. Él cambió tu lamento en baile a su nombre, gloria. Ay, así, 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 así. Ay, así, así, así. Levanta la mano y alaba. Ay, levanta la mano y alaba. Ay, levanta tu mano y alaba, dios. Si tú te crees que te voy a hacer danzar, le está equivocado. Alaba lo que vive. El que quiere fuego lo provoca. El que quiere brincar lo provoca. El que quiere sacudirse la peluca lo provoca. Pero no pretendas que te voy a hacer brincar en esta noche. Ay, así, así, así. Ay, así, así, así. Ay, así, así, así. El que está aburrido manténgase en silencio. Así, así, así. El que tiene sueño no alabe a Cristo. Ay, así, así, así. Así, así, así. Like that, like that, like that. You worship the Lord. Ay, así se alaba, dios. Yo le alabo, tú le alaba. Yo le alabo, tú le alaba. Yo le alabo, tú le alaba. Si tú la alabas, lo alabo yo. Si tú no 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 la alabas, si no la alabas, lo alabo yo. Alábalo que vive Si tú no alabas lo alabo yo Si tú no lo alabas lo alabo yo Si tú no lo alabas lo alabo yo No me digas que sientes fuego Y no te saco una alabanza Los vivos le adoran Alábalo y alábalo Alábalo de corazón ¿Sabe algo? Diga que Tu alabanza en secreto Revela tu alabanza en público Repito Tu alabanza en secreto Representa tu alabanza en público Queriendo decir que si en el día de hoy No te has sacado una alabanza Es porque en tu secreto No ha habido adoración todavía Si tú lo alabas lo alabo yo Si tú no lo alabas lo alabo yo Por eso hay gente Hay gente Hay gente Que le gusta utilizar este verso Y es uno de los versos que está en el mensaje de hoy Y es el verso que dice Yo lo buscaré a él en mi secreto Para que él me recompense en público Oiga bien El verso dice Yo lo buscaré en secreto Para que él me recompense en público Quiere decir Quiere decir Que si tú estás en tu aposento en secreto Es para que en tu secreto Tú tengas un encuentro con el Todopoderoso Para que cuando venga en público No solamente vea manifestación Sino que la unción que tú cargas Contagia a otro Pero no me diga a mí Que tú lo busques en secreto Y no contagia a nadie ¿Estás listo? ¡Helo! Vamos al mensaje Porque tú estás viendo Y te voy a decir una cosa El que no me conoce No se crea que yo voy a correr por el pasillo Who doesn't know me Don't think I'm a run Si hay yo pasé esa etapa De correr por los pasillos I already passed that stage Of running around Pasé la etapa De tirar agua I passed the stage Of throwing water ¿Están aquí todavía? Are you still here? Pasé la etapa De tirar aceite I passed the stage Of throwing oil Ahora el que quiere ver provocación El que quiere ver manifestación Tiene que provocarlo Hay gente en la iglesia Que en la discoteca bailaban todas las canciones Y en el culto no quiere lanzar ni un corito Él cambió mi lamento en baile Changed mi lamento en baile Levante esa voz y adora el que vive Pero en esta tarde Esta tarde Esta tarde Te voy a hablar de una herramienta Vamos a speak of a tool Es una serie que comencé la semana pasada en nuestra iglesia Bajo el tema Redificando nuestro altar personal Redificando nuestra personal altar Primera de Reyes Capítulo 18 Verso de Kings Chapter 18 Que me ponga ronco A mitad de mesa Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Primera de Reyes 18 Todo el que lo tenga Cristo, amén El que lo busca Dígase un aleluya Primero de Reyes 18 A su nombre, Gloria Reciban salud De nuestra madre iglesia La iglesia cristiana Pentecostal De mi madre esposa Mis cuatro niños Mis dos nietas Y uno que viene de camino Me están haciendo viejo Antes de tiempo Pero yo no me pongo viejo El que se pone viejo es el diablo Yo no le pongo clásico No le diga a nadie Que tú estás viejo No le digas Tate, equivocate Estamos clásicos Primero de Reyes 18 Versos 30 y 31 Versos 30 y 31 Dice a la gloria Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Entonces Dijo Elías A todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo Se le acercó Y él arregló El altar de Jehová Que estaba arruinado Y tomando Y tomando Elías Doce piedras Conforme al número De la tribu De los hijos De Jacob Al cual había sido Dada Palabra De Jehová Diciendo Israel Será Será Tu nombre Dale la mano A cuatro personas Frente y detrás De usted Dígale Edifiquemos Nuestro altar Personal Y le dígale 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 Y sentí traer La primera piedra A este lugar Porque es la primera piedra Que se necesita En estos últimos tiempos Cuando muchos estudian Este capítulo Muchas veces Hablamos De que queremos El fuego de Jehová Hablamos en muchas ocasiones De lo que es El profeta Elías Contra los profetas de Baal Pero para llegar al fuego Y que baje la unción Hay cosas en nuestra vida Que tenemos que reactivar Para nosotros poder Ver manifestación En nuestra vida Porque yo quiero Que tú entiendas Cualquier persona Puede predicar Hasta el diablo Predica Y quiero decirte Que cualquiera Puede predicar Aunque estén demoniados Aunque se atado Por Satanás Aunque estés frío Espiritualmente Dios como quiera Va a usarte a ti Use you Aunque te pierdas Para resparnar Sus divinas y poderosas palabras Porque Dios Va a salvar a diez Aunque tú te pierdas Porque esto no es Que tú conozcas la Biblia Porque muchas la conocen Porque muchos la conocen Pero pocos la ponen En práctica Pero si tú Puedes la ponen En práctica Dios quiere Que la gente entienda Que no solamente La conozcan Que no solamente La conozcan Sino que seamos Hacedores de ella But that we be doers Of the word This is gonna get hot Don't only be a hearer Be a doer That's why I want you To understand Dios puede usar A cualquiera Porque esta palabra Se va a cumplir Aunque tú estés Más endemoniado Que el diablo Porque hay gente Que predica En estos tiempos Pero predican Para lucirse Para demostrar Que tienen Ar Y no tienen Nada Porque el que se cree Que lo tiene No tiene nada Porque aquí el grande Aquí el todopoderoso Aquí el jefe Aquí el perobero Se llama Jesús de Nazaret Y no hay nadie Más grande que Jesús Nosotros somos Vasos útiles Que Dios nos utiliza Pero al final De todo La Biblia dice Tú y yo Somos inútiles Are unworthy Sin Él Without Him Queriendo decir Meaning You ain't nothing No hay nada Without God Sin Dios Por eso Mientras más Dios te usa That's why the more God uses you Mientras más demonios Tú eches fuera Mientras más manos crecen Y plantificaciones De mueras que tú veas Sabe dónde Dios te quiere ver Diga conmigo dónde Con fuerza Lo que predican Dónde Dios te quiere ver En el altar de cabeza Dándole gloria a Dios Dándole honra a Dios Por lo que Él ha hecho en su vida Por lo que Él ha hecho en tu vida Seguimos Terminamos Seguimos Oiga esto Llegó un momento En la vida del profeta Elías Que Elías Como que se frustró Con el pueblo Diga por qué Porque el pueblo Comenzó A caminar En dos bandas Algunos caminaban con Cristo Y otros caminaban con los bandas Y llegó el profeta Elías Y confrontó al pueblo ¿Qué le dijo Elías? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Claudicaremos Entre dos pensamientos O le servimos a Dios O le servimos al diablo Pero en alguien Tú te tienes que determinar En alguien Tú te tienes que decidir O le sirves a Dios O le sirves al trabajo O le sirves a Dios O le sirves a la esposa O le sirves a Dios O le sirves al marido Y más a Macay Pero la iglesia de hoy Se tiene que determinar ¿A quién va a servir? Porque hay un montón De 20 costillas de hoy Que llegan a las iglesias Cuando hay campañas Nada más Y cuando se van Predicador Se van de vacaciones También Son creyentes Amadores de los hombres Amás a mayas Porque si amaran a Dios Aunque el profeta se fue Aunque el evangelista se fue Y ellos llegan a la estufa Y el culto de la acción Ellos llegan a la vigilia Ellos llegan a los ayunos Porque no le sirven al hombre Le sirven a Dios Y cuando el altar está en ruina Porque hay gente que Entre comillas En las campañas Brincan zapateos Y 6 Rambo saca la bazooka Y arrancando Todas las ramas secas Eso es Hay que arrancarle Todas esas ramas secas Que tienen por dentro Para que lleguen a morar Gente hueca Vacía Que solamente Brincan y gozan De la campaña Pero cuando el pastor Los exhorta Cuando el pastor Te da una palabra De discrimina Son los primeros Que se quejan El profeta Lo puede sacudir El profeta Lo puede insultar Cuando viene el pastor A jalarle la oreja Me voy para otro culto Me voy para otra iglesia Pero los que están parados Sobre la brecha Lo que su altar Está bien arreglado Aunque el pastor Le raje Jale la oreja Y yo digo Gracias pastor Porque sé que lo está haciendo Para mi bienestar Porque yo me quiero Ir para el cielo Yo no quiero Quedarme en esta tierra Yo no quiero Quedarme en esta tierra Por una desobediencia Porque of a disobedience Yo quiero arreglar Mi altar Y mi altar Estén ruina Y mi altar Es en ruina Yo quiero arreglar Mi altar I want to fix it Yo quiero Estar bien con Dios To be right To be right with God And what happens Say what happens God called Elijah En el momento Más difícil Que se encontraba El pueblo de Israel In the hardest time That Israel was going through Dice la Biblia The Bible says Que Dios necesitaba Una voz That God needed a voice Que confrontara El pueblo To confront the people Porque los profetas De la antigüedad Because the prophets Of the old days Se habían contaminado Were contaminated Los porvos Los altares Se habían hecho porvos The altars Had become dust Los profetas De Dios Se habían vendido Es triste ver Como la gente Hoy se venden Por dinero A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria En Easton Persilvania Había una predicadora Muy conocida Por respeto No menciono nombre Muy conocida De República Dominicana Y estaban cobrando 35 dólares La taquilla Para entrar A escuchar Una palabra Porque el evangelio De hoy Se ha vuelto Un mercadero Es un hombre Sea la gloria Se fue el gozo aquí Y yo le dije A la iglesia Si usted es fiel Conmigo Si usted es fiel Diezmador Porque primero Son los de la casa Primero no es el profeta Que viene de visita Primero no es el ministerio Primero no es el evangelista Primero no es el evangelista Primero no es el evangelista Primero son los de la casa Tu mejor ofrenda Va pa' la casa Tu mejor diémo Viene a la casa Tu mejor pro templo Viene a la casa Tu mejor pro templo Tu mejor pro templo Viene a la casa Y le dije a la iglesia Si usted es fiel En eso Y le dije a la iglesia Si usted quiere pagar 35 dólares Para ver un predicador Pállese Conmigo no es problema Pero este que está aquí No paga por escuchar palabras El provebista dijo Compra la verdad Y no la venda La palabra no se negocia Se fue el mensaje El mensaje Sigo, termino Está caliente aquí Elías se levantó Elijah got up En el momento En el momento Que había una decadencia espiritual Tu observa la historia de Elías Have you observed The story of Elijah Que podemos ver en este tiempo We can see in this time Número uno Muchos altars rotos There was a lot of broken houses Hogares arruinados A lot of broken homes Altars arruinados A lot of altars that were broken Decadencia espiritual en grande There was a necessity of the spirit La maldad creciendo en nuestros pueblos La injusticia La violencia Los ultrajes Los ultrajes Las lascivias La idolatría Y aún heridas bien profundas And very painful Things that they did Todo eso Pasaba en el tiempo Del profeta Elías What happened in the time Of the prophet Elijah Pero en los tiempos de hoy But in the times today Está pasando aquí It's happening now En estos tiempos In these times ¿Por qué? Why? Diga por qué Say why ¿Por qué? La iglesia no está pagada The church isn't paid No company Ningún restaurante No restaurant Va a llegar al éxito Will be successful Si los que están adentro Trabajando No trabajan como equipo And they don't work as a team McDonald's está donde está hoy Porque al principio Trabajaron con una mentalidad De visionario Y unificación McDonald's is that where They're at today Because they work with Unison And they had vision Por eso que yo digo ¿Qué tú dices, Alicia? And why Say what are you saying, Alicia Dígalo Say it Más fuerte Stronger Que el diablo Está más unido Con sus demonios Que nosotros en la iglesia The devil is more united With his demons Than us in the church ¿Por qué? Diga por qué Say why Porque cuando Dios Levanta alguien en la iglesia Se levanta un demonio Hacerle la vida imposible Que Dios está levantando To make their lives Impossible To those who are Rising up Mire, mi hermano Si Dios levanta un hombre A los tres meses Quiere trabajar para la iglesia Dejalo tranquilo If God lifts somebody up And they want to work For the church After three months Leave them alone Porque si usted no hace nada Porque si usted no hace nada Deja que Dios libertó De la droga a trabajar Deja que Dios libertó De las prostitutas a trabajar Deja que Dios libertó De las prostitutas a trabajar Deja que Dios libertó De la droga a trabajar Get up And help them work When you see these things Happening I've been my whole life In the gospel And what I'm seeing today Frustrates me I feel bad I'm seeing a church growing And because of a couple people Things get paralyzed Say why Say it again Strong Because they got a demon There's no other way Of putting it Even if you look at me wrong If you change color I'm trying to get into The first round But it's going to be hard Say what You know that there's people That are in idolatry In the streets Sometimes we attack Catholics Because they're idolaters But you know Those kind of Catholics Are idolaters too How Easy If you stay shining your car And you leave And you don't go to service Because you're shining your car You're idolizing that car Say what happens Everything that you've got to do God God is going to take it out Because there can't be anybody Before God here Now your child Now your wife Now your husband Now your children Now your car Not the car God is going to take it out God is going to take it out Pointing in It's hot Tell the person I see you This is hot And I'm preaching to you As a pastor Not as an evangelist Because there's a lot of rebellious people In the church But how great There's a church That I understand The vision of a pastor Because I want you to understand Lo tiro Lo tiro No lo tiro Lo tiro No lo tiro Lo voy a tirar Porque a veces hay profetas Que quieren sobrepasar al pastor Porque a veces hay predicadores Que quieren sobrepasar al pastor Y la conexión de Dios con la iglesia No es con el profeta No es con el evangelista Es con el pastor Cuando Dios le habló a la iglesia Le habló directamente Al pastor Cuando dice Y Dios habla Al ángel de la iglesia ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no te va a hablar absolutamente nada Si no se lo habla Al ángel de la iglesia Y Dios no se sale De la Biblia Por más profeta que te crea Los profetas tienen que estar sometidos al pastor Bajo disciplina del pastor Bajo la cobertura del pastor Si te crees la última Coca-Cola en Red y Pensilvania Como profeta Prepárate Que lo que vas a ver Es fracaso Al final del camino It's failure at the end of the road ¿Qué dice la Biblia? Because the Bible says Y el ángel de Jehová Le habla Al ángel de la iglesia He speaks to the angel of the church ¿Quién es el ángel de la iglesia? Who's the angel of the church? Dígamelo usted Tell me Repítalo 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 Queriendo decir Meaning Que si usted tiene la mala costumbre De tomar el teléfono A llamar a los profetas A ver qué mensaje tiene para mí Porque por ahí hay dos otros que tienen esa mala costumbre De estar llamando a los profetas Para mensajitos ¿Tú quieres que Dios te hable? Vente aquí con el pastor a las cuatro de la mañana Y ahí es que Dios te va a hablar Que silencio Hay dos o tres por ahí Calladito Que esto le está cayendo Como pesto bismol A un estomaguito de compuesto Si lo cree Alaba que vive Y él es que Él es que Él es que Él es que Dios Él es que Dios Él es que Dios que aunque Dios lo usa no llega ni a los cultos de oraciones y después cuando predica quiere hablar de oración y es el primero que no aparece ni en pintura vaya a ver con el destornillado que esto está apretando la tuerca let me hide the screwdriver I began to pastor and we had a teacher in the church that he missed the whole week he came the day before because he had to teach the class and they think that I'm sucking on my thumb since he came the day before to give the class he was there for you that night I called him on Thursday I said you're not giving the class on Friday because you didn't come all week and the theme of the class is something that you're not doing because you can't teach something you're not living you can't teach something if you don't come to preach and you come to preach don't speak about prayer because you're condemning yourself this it's a hombre say what happened he came to the biblical study after the biblical school he gave me his member seat you know what he told me me voy de aquí I'm leaving porque no es de mi agrado lo que tu haces y yo le dije será de no tu agrado de yo poner respeto en la iglesia de yo decirte a ti que tu vas a enseñar algo que tu mismo no estas viviendo yo no soy compartícipe de tu pecado si quieres predicar y enseñar tienes que vivir lo que vas a enseñar y si no quieres estar aquí ahí está la puerta porque después que pase esa puerta no te creas que te voy a llorar para que regrese si se fue un maestro Dios levanta 10 más porque su palabra no se vende porque su palabra no se vende todo esto está serio hoy no preocupe que yo no te vi nada sobre este brincar don't worry I didn't come to make you jump sigo usted el mismo keep going or stop that's why God lifted up a prophet that's why you ask how many want God to use you lift your hand everyone that wants God to use him lift your hands pastor mira tres cuartas partes no la levanta porque ella sabe three-fourths of the people that lift their hands because they know todo el que quiere que Dios lo use levante su mano everybody that wants God to use you lift your hand mire yo como pastor me as a pastor mi interés my interest mi deseo my desire es que Dios use a todos is for God to use everyone that all preach that some because not all can cast out demons because I went to a crusade and a preacher lit up two people who were full of demons and those two people started attacking the preacher and the pastor said help him and I said I didn't put him in that fire if he provoked them then he has to deal with it if God tells me to do it then I'll do it because the Bible says not to lay your hands so quickly that's why some people need to leave that emotional spirit that if somebody manifests in the spirit you don't have to jump on them Jesus never played who never did wrestling with a demon are you still here I've seen people possessed by demons in our crusades but I don't let anybody touch them I don't even speak tongues to them what am I going to speak in tongues to do Jesus said catch them out in my name I see people speaking in our tongues they're witnesses years ago this young guy was possessed by demons really bad he would lift up the benches from the floor I said leave him alone if a bench lands on him that's his problem he's the one lifting them up but when he got to the last bench up at the front I said drag yourself to the altar I said let him go in the name of Jesus he left what's your name what do you want to do with him kill him the bible says that John 10 said Satan came to kill to destroy that's his only plan and I respect the ministries that the guy uses in liberation I stay with the miracles it's not that I'm scared it's that I don't care about them the joy left if God uses your liberation but make sure you're praying if you study what's demonology if you test out a demon that demon that leaves that body is going to follow you like the FBI they follow you they can go anywhere and they'll follow you I sat with a man who was liberated from witchcraft and he said many people don't know what cast and they don't know that when you cast them out they follow you for some time that's why whoever wants the ministry of liberation has to be praying and fasting every day because there was little demons but the bible says that these end times they're legions of demons that leave with fasting imagine if God wants to use somebody and they don't come to fast they don't come to the prayer services the demons won't bother you know why say why because that's our friends I'm going to say it plain and simple the one who is here doesn't pray he's the friends of the enemy I'm not going to the first round because there's a serious pastor people think that the gospel is just anything the gospel isn't anything the gospel is respected and the gospel is respected but look at this God wants you to understand that for us to see the manifestation of fire of God in our lives we have to re-edify our personal altar are you here say with me re-edify our altar personal our personal altar materialmente hablando un altar es cualquier estructura sobre la cual se hacía ofrendas o sacrificios para el propósito religioso an altar is a structure or foundation where it is used for any sacrifice la palabra altar se usa por primera vez the word altar is used for the first time en el libro de Génesis capítulo 8 verso 20 in the book of Genesis chapter 8 and verse 20 cuando Jehová se le habló a Noé when Jehová was supposed to Noah and after he constructed an altar to the Lord that was after he left the altar he constructed an altar to the Lord why because when you have a personal altar the altar spiritually speaking say listen lift your head don't look down an altar spiritually speaking always represents a place of congregation hello un lugar de encuentro a place of encounter por eso that's why quiero decirte I want to tell you que un altar personal tiene dos palabras sumamente importantes that a person altar has two very important words diga cuáles son say what are they un número uno number one encuentro encounter y consagración and consagración ahora el problema de muchos de nosotros the problem with many people como cristianos as cristians es que nosotros mismos es que nosotros hemos descuidado nuestro altar personal our personal altar are you still here el altar personal el altar representa simbólicamente la presencia de Dios y la comunión que tú tienes con Dios cada cristiano cada creyente debe tener un altar personal it's personal diar conmigo altar personal it's personal número uno ahora voy con las primeras piedras con estas termines porque son doce piedras voy a hablar de la segunda en mi iglesia y la próxima vez que me inviten hablo de la segunda porque te voy a hablar de la primera y después te van a faltar once más significa que necesito once invitaciones para decirte las once so it means I need eleven invitations to tell you about all of them número uno número uno cuál es la piedra más importante del ser humano what is the what is human's most important stone what is it oración prayer wow que silencio what silence el mismo silencio que usted hizo pasó también en mi iglesia happened in my church too sabe por qué pasó you know why it happened porque son cortos los que ya tienen esa piedra because very few people still have that stone pero Mateo 6 6 6 dice mas tu cuando ores entra en tu aposento en tu secreto cierra la puerta ora a tu padre que está en el secreto y tu padre te va te ve en secreto te recompensa compensará will reward en público en public ahora muchos 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 tienen un lugar de secreto have a secret place pero no es un un lugar de secreto de comunión con Dios but it's not a secret place for communion with God hay gente que tienen un lugar de secreto de criticar the people have a secret place to criticise de hablar en contra del mensaje to speak against the message are you still here y que pasa what happens que el mismo Cristo diga Cristo mismo that Christ himself say Christ himself nos dice en Mateo capítulo ahí voy ya voy llegando 26 41 chapter 26 verse 41 Cristo dijo Christ said watch y orá and pray para qué para qué para no entráis en tentación so that you do not go into temptation so what is Christ telling you number one watch y orá and pray él vela por ti he watches for you él te cuida he protects you él te vigila pero también él te dice velate a ti mismo watch yourself watch yourself y ora and pray para que no haya demonio ni diablo ni centella que te haga volver a tu vida pecaminosa porque te voy a decir algo y a qué cuando tú tienes experiencia con Dios no hay demonio ni el infierno completo que te haga traicionar a Dios por irte al diablo hermano yo tengo 45 años de edad y me han traído tantas ofertas de todas clases y yo desde 2008 me paré un monte muy alto en mi ciudad y le dije al Señor Jesucristo mi jefe a mi dueño a mi todo a mi padre que no importa que no importa por donde yo tenga que confrontar pase lo que yo pase yo nunca le daré la espalda al Dios de la vida y hay gente que Dios lo salva hay gente que Dios lo liberta de la droga hay gente que Dios lo liberta del alcohol y dan un año en la iglesia y después de un año vuelve al pecado al fango son como el perro que vuelven al vómito pero cuando uno tiene experiencia con Dios le dice al diablo diablo te equivocaste aunque estoy pasando por el valle de Sopre de Fuente yo no temeré mal alguno porque Jehová mi Dios está conmigo como poderoso gigante y yo estoy con él y yo me paro sobre el monte y digo los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece 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 para siempre forever no hay demonios que te haga volver al pecado de nuevo que te haga volver al pecado por eso el mismo Cristo te dijo that's why God himself tells you watch ora pray para que no vuelvas al vómito so that you don't return to your vómito Daniel capítulo 2 verso 22 dice que revela los profundos y lo escondido conoce lo que está en tiniebla what is in this darkness y con él mora la luz light ¿qué quiere decir eso? que tú no puedes caminar en dos bandas que tú no puedes caminar en dos bandas el apóstol Pablo dijo en la carta de los corintios el apóstol Pablo dice en la carta de los corintios que no podemos tomar que no podemos we cannot drink no podemos yeah no podemos tomar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios no podemos sentarnos en la mesa de Dios y de la mesa de los demonios y en la mesa de los demonios ¿sabe una de las razones grandes que la gente pierde la espiritualidad es porque comienzan a participar con fiestas paganas con la familia y el hombre de Dios la mujer de Dios no puede estar en una fiesta pagana a Dios no le importa que sea mami ni sea papi a Dios no le importa que sea hermanito o hermanita o primo fiestas puntanas donde hay bebida y cerveza ahí el creyente no puede meterse a believer cannot go pero es mi familia a Dios pero es mi familia Dios no importa pero yo no hago nada está sentado debajo de la mesa pero las piernas están bailando el merengue está sentado debajo de la mesa donde nadie te vea y está moviendo las piernas con la bachadita de Romeo Santo está sentado debajo de la mesa donde nadie te ve pero está moviendo las piernas conforme al ritmo de Bad Bunny hay gente que dice no yo amo a Dios en la iglesia porque en el carro tiene a Bad Bunny en el carro tiene a Osuna en el carro tiene alaba se fue el gozo ahora o el que tiene a Cristo bota esa basura el que tiene a Cristo no se vende el que tiene a Cristo y el que tiene experiencia con Dios no guarda la música vieja ni se la da al primo ni se la da a la hermana el que tiene una experiencia con Dios agarra esa música y la tira a la basura y throws in the trash let me leave it there just in case and the just in case is going to take you to hell nobody's worshiping I think people are going to tell Pastor not to bring me for six months I'm calm brothers if you would have saw the first time I came to the other church I think there's other people Dios mio Pastor I'm sure a couple of you have said don't bring him where are you bringing from Dios mio habla sin misericordia he speaks without mercy he speaks without mercy he speaks without mercy we have to speak without sadness I don't come to entertain you I don't come to entertain you I don't come to entertain you how many people have brinced hallelujah in the chulet in the campfire and you don't have in the church in the church in the crusade and you don't have in the church in the church today look at how important prayer is that even Christ himself Christ himself knew the importance of living in prayer imagine how important prayer was for Christ that the Bible says took him to the desert to fast for how many days because he was going to have an encounter no con hablar lengua ni el Espíritu Santo the encounter that he was going to have was with the devil and I want you to understand and I want you to understand after every victory that you have the one that's going to stand before you no es el Espíritu Santo it's not the Holy Spirit no son los ángeles de yoga it's not the angels of the Lord the one that's going to stand before you is the devil himself what did Christ tell him Christ was my God thank you Jesus Christ was dressed in his bow how terrible is this that the same Christ and Christ himself had to obey the Father before coming my God thank you Jesus say why because if he didn't obey his fire in heaven the Father wouldn't be able to give him the power and authority because I want you to understand and say what should I say it or not the only one the only one say with me the only one con fuerza we're straight eso es fuerza dígan conmigo el único el único el único que tiene poder y autoridad para delegarte a ti como iglesia a delegarte a ti como evangelista a delegarte a ti como profeta a delegarte a ti como maestro el único que puede delegarte autoridad incontestable aquí en la tierra es su doctor is your pastor aleluya ah 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 I heard somebody say I obey God if you don't obey God less than heaven porque aún el mismo Cristo tuvo que aprender lo que era obediencia al Padre lo que era obediencia al Padre y que Dios le dijo al Hijo vete te entrego la potestad y la autoridad en el cielo como también en la tierra y que Dios le dijo a Jesús te doy autoridad te doy poder te doy dominio en el cielo y la tierra para que vayas a buscar a otros que hagan lo mismo que tú y que dice la vida y Dios le dijo y hacer discípulos eso quiere decir eso que Jesús que Jesús tuvo que entrenar had to train tuvo que enseñar had to teach a doce hombres para que hablen lo mismo que él para que prediquen lo mismo que él porque iglesia y diga ¿qué? say what un discípulo a disciple no hace lo que le da la gana doesn't do what they want ¿qué es un discípulo? what is a disciple? ¿qué es un discípulo? what is a disciple? alguien aquí dígame que es un discípulo somebody tell me what a disciple is ¿están aquí o se fueron? are you here or did you leave? alguien dígame que es un discípulo somebody tell me what a disciple is ¿primo? ¿ah? ¿primo? ¿primo? dame a beber agua porque me vuelvo a correr participo de salir vamos alguien más ay 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 traeme otra abastomia chamagua buscame agua está caliente está buena un discípulo dime a disciple somebody that follows a leader good, 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 good un discípulo lo digo un discípulo es aquel que obedece y que desea aprender de su maestro ¿quién es su maestro? quien el pastor queriendo decir que el discípulo practica contiguamente lo que aprendió de su maestro pero como hay gente en estos tiempos que se creen que lo saben todo yo quiero decirte aun los que vienen los que son de esta iglesia pero los que vinieron de malas costumbres de otras iglesias tienen que entrar en acuerdo a la visión de la casa esto no es lo que tú piensas esto no es lo que tú sientes esto es que tienes que entrar diga entra con fuerza entra 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 la visión entra entra la visión that's why the only one that can give that can anoint you to a ministry is your pastor listen carefully this is going to come down hard now listen carefully all those who go out to preach and don't communicate to their pastor that they're preaching in other places are preaching in disobedience Dios va a salvar por tu desobediencia Dios va a sanar por tu desobediencia Dios va a libertar por tu desobediencia pero si Cristo viene en ese momento te vas a penar y los que se convirtieron se van porque el hombre y la mujer que son buenos discípulos aprenden lo que es obediencia learn what obedience is to their teacher no es nada no es como decir es triste es triste es sad ver hombres y personas de nuestra iglesia to see men and people in our church que tienen tanto potencial que tienen so much potential y por desobediente y por creerse que lo saben todos y por creerse que lo saben know everything vive una vida descuidada en Dios they live a life not guarded by God y Dios quiere que te reedifiques que te reedifiques y levante tu altar personal y vuelva a la oración and return to prayer do you know what it is brother that's why I admire a lot the countries that I visited in January I was there for five days of crusade and people came from three hours is there Salvadorians here you know you know what it is the services were at two in the afternoon in the sun and it was 105 degrees in the town of Caliente very hot and out in the open under the sun that even with all the sun was still hot when I go to those places I'm very observant and I saw how many trucks would go in those trucks that have the part in the back open and people saying and I was in a place where about 20 people could fit max I had 50 and 60 women that were pregnant with their stomach sticking out and I asked every driver how far did you come you know the risks that those people are taking driving three hour trip in streets that are like this drive without any mercy on one wrong hit and all those people flying down but they would arrive looking for a word and the service was open and they would return the next day they would return three hours again and I would say wow there is hunger in God here people don't have anything here and there was people that would cook and give the last thing they had in their house to sustain the prophet that was taking the word those people would cry when you leave the airport and people that live five minutes from the church with good cars that they can't even call themselves an Uber and they don't come Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday or Saturday and Sunday be careful the service starts at what time and people come in at 1.30 at 1.45 they don't work Sunday and they don't work Saturday and I still ask myself why are there people that are so late to the service say ay ay como duele por lo menos es sincero yo pregunto quienes tienen esa mala costumbre nadie levanta la mano pero eso es es para mi como es para él él sabe lo que tiene que hacer ¿Qué tiene que hacer? Llegar temprano Si el problema es el que se levanta muy tarde Que la esposa coja un barbe de agua No solo se le curte y le tira un barche de agua encima Y si es la esposa que se levanta tarde Que no se te curra tirarle agua No se te curra tirarle agua Es como yo cuando comencé a pastorear Es like when I started pastoring The first three services I didn't give any devotionals I started preaching at 12 And everybody came in at 1230 Was a pastor preaching already Until they lost that bad habit There's some that still have it Porque es como hoy Hoy hay uno a las seis de la mañana La gente llega a las nueve para el culto Pasting at six in the morning Everybody gets there at nine Say with me Incomprehensible Say prayer When you don't have communion with God Es porque no tienes oración It's because you don't have prayer What does James say James says That when you get close to him He will get close to you Right How does it say When you get close to the Lord He will get close to us But how do you want to get close When you don't see him That's why the Bible also says That many honor him with their lips But their heart Their altar Is far From him Silence I'm going to conclude with this There's a lot of things I've written here This is going down hard For a couple people today I feel the weight Of people today I'm going to leave My primo hermano Que anda de lado Porque tiene un chocán Solo el virado Convito a break Y anda así virado Alaba lo que vive No voy a decir el nombre Para que nadie sepa Oiga esto La gente cree ¿Cuánto creen que Dios los bendiga? ¿Cuánto creen que esta iglesia Tiene un proyecto grande? ¿Cuánto creen que esta iglesia Tiene un proyecto grande? ¿Cuánto creen que esta iglesia Tiene un proyecto grande? Oiga esto Lo repito ¿Cuánto creen que la iglesia Genesis hoy Y la visión de los pastores Acevedo Es grande? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? I'm going to believe it Oiga esto Grandes proyectos Big projects Requieren grandes esfuerzos Requieren grandes esfuerzos Valor Y esfuerzo Y responsabilidad Responsibility Condiciones para poseer And conditions To be able to The big Of the kingdom ¿Quieres que lo repita? ¿Quieres que lo repita? So that you write it down Y lo ponga en su nevera And you put it on your fridge So every time that you read it Diga Tengo que darle 500 dólares A la iglesia You say I have to give the church $500 Come on No como people said I rebuke the donuts No como people rebuke fast There But if a preacher comes Come sister Bring a special offering Take the envelope Y está bien si lo haces Yo no lo hago And it's okay if you do it I don't do it Y trae la gente Trae 100 en los sobres 200 Hasta 500 A veces pasan 100, 200 Even 500 Hasta 1000 Le ponen en el sobre Maybe even a thousand dollars Y nunca Les dan esa cantidad A su iglesia And they never give that much To their church Grandes proyectos Big projects Require big efforts Requires a big Responsabilidad Requires big Responsibility Hello When the pastor told me About the truck Outside the food truck I was looking for rice And it was closed People are with you There's a couple That I will be with you While there's two or three You can revolutionize the city Once one man Just one man In the chapter 16 of Acts One man As he cast out a demon He shook up the whole city So you imagine That was just one man Imagine three men Three women 50 people Let's say pastor Let's go forward Let's rise up Let's reach Let's pay what needs to be paid In September I was I had a crusade in Iowa That in September Of last year No tenía campaña Con ese pastor Pero El domingo Le habló por el pastor Porque yo estaba A ver si yo quería Predicarle el domingo En la mañana But Sunday He wanted to see If I could preach there Y oye pastor Dígale al pastor Que voy Pero voy a dar Una profecía Nada más Y termino So the pastor That I'm going But I'm going to Go get one prophecy That's it Because God spoke to me About that church One word Y fui And I went Y el señor me dice And I said The Lord tells me El señor me dice Que aquí Dios me muestra El número 30 God shows me A number 30 here Y hay 30 personas Que tienen que sembrar Mil dólares En esta iglesia Para saldar la hipoteca Eso es lo que quiere Dios aquí Y le dije al pastor Si esto no se cumple De septiembre De ahora Hasta el próximo año A mí jamás Me ven pisando Esta iglesia Para predicar I will never step In this church Again ¿Sabes qué pasó? 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 En tres meses En tres meses Se levantaron 25,000 En tres meses Cuando se levantaron Los 25,000 Me llamó el pastor Cuando se levantaron Los 25,000 Me llamó el pastor Queremos dar la campaña Aniversario Con usted en septiembre ¿Y qué pasó? Se levantó 25 No Tiene que haber 30 Si no son 30 Yo no piso en la iglesia Porque yo sé Cuando Dios me habla Tiene que haber 30 Y antes de yo llegar Vamos a quemar La hipoteca De la iglesia Y la campaña And we got to go For me to go There has to be a page Pasó dos meses más Two more months Went by Me llama el pastor The pastor calls me Dame una fecha en septiembre Give me a date In septiembre Yo se levantó los 30 Ya lo tenemos todos He said we have it all Esta es la fecha Vamos para allá This is the date Let's go El último de la campaña Vamos a quemar La hipoteca en el altar The last day Of the crusade We're going to burn The Mortgage paper Y lo vamos a quemar Porque grandes proyectos Se necesita grandes esfuerzos De la gente Because for big projects You need to make a big effort Y con todo respeto And with all respect When I finish Gocesse ahí en Facebook Te bendigo Porque lo que voy a decir ahora No es para ustedes Adiós Because what I say now Is not for you guys Bye Corté Corté